gracias y paz amados hermanos ustedes considerarían que lo que vemos en este vídeo es evangelizar algunas personas llamarían a eso evangelismo y yo creo que hay un problema a la hora de definir algunos conceptos cuando hoy vemos a las iglesias evangelizar o a los grupos de evangelismo de algunas determinadas congregaciones evangelizar es muy común ver cosas como esta teatros o bailes de este tipo yo creo que debemos empezar a entender lo que es evangelizar para llamar a las cosas por su nombre y no confundirnos eso a la luz de la escritura no es evangelizar cuando nosotros vamos a la definición pura y dura de la palabra evangelizar lo podríamos resumir de la manera más sencilla como compartir el evangelio llevar el evangelio proclamar predicar o llevar el evangelio a los perdidos eso sería evangelizar cuando nosotros estamos haciendo un baile no solamente urbano cualquier tipo de baile no estamos proclamando el evangelio cuando hacemos un teatro con mimo o cosas así con música de fondo no estamos proclamando el evangelio cuando nosotros tenemos carteles que dicen que damos abrazos gratis o sonríe o hace esto no estamos proclamando el evangelio cuando nosotros predicamos el mensaje de salvación estamos proclamando el evangelio hay dos cosas que debemos tener en cuenta a la hora de hacer esto porque creo que muchas iglesias están simplemente atrayendo gente que yo no digo que cada uno quiera usar sus propias estrategias para hacerlo y cada estrategia tendrá sus consecuencias pero las cosas tienen que tener cada una su nombre cuando nosotros hacemos bailes teatros o ciertos carteles o parodias en la calle nosotros debemos hacer que hacer entender a las personas que eso no es evangelismo esos son métodos de captación de personas cuando nosotros trabajamos en empresas y las empresas quieren atraer clientes como lo hacen muchas veces sacan a alguien a la calle a repartir folletos hacen anuncios publicitarios muy llamativos y cosas que atraigan a la clientela a su a su establecimiento a su empresa o a su negocio cuando nosotros hacemos ese tipo de actividades lo que hacemos es atraer personas si puede ser que las del baile urbano atraigan a un público juvenil más dado a ese ambiente urbano puede ser que los teatros atraigan a otro tipo de personas pero eso lo único que es es métodos para atraer gente a la iglesia métodos para atraer personas hay gente que hace cenas de matrimonios para que matrimonios que no sean creyentes puedan ir a la iglesia hay gente que hace juegos infantiles para que niños de familias no creyentes y sus padres puedan ir a la iglesia hay gente que hace bailes urbanos teatros para que jóvenes y el público más adolescente pueda ir a la iglesia pero eso no es evangelizar eso es usar métodos para atraer personas a nuestra iglesia qué sería evangelizar evangelizar es predicar el evangelio y cuando nosotros predicamos el evangelio debemos también entender que el evangelio tiene unos fundamentos en su mensaje nosotros no vemos a jesús simplemente diciéndole a las personas sonríe te amo o no vemos a juan bautista alguien a quien jesús muestra como un referente en su persona y en su mensaje decir cosas como sonríe jesús viene por ahí y te ama el mensaje era arrepentimiento y fe arrepentimiento y conversión arrepentidos y creed el evangelio arrepentidos y convertidos ese mensaje no puede ser modificado nosotros no podemos llamar evangelio o evangelizar a algo que no respeta el mensaje que fue predicado por el señor jesucristo y por todos los apóstoles seguidamente así como los discípulos cuando nosotros predicamos el evangelio tenemos que tener claro unas cosas el llamado al arrepentimiento debe estar no simplemente decirle a la persona que venga a llenar un vacío en su corazón decirle a la persona que venga porque sólo dios lo puede llenar no es evangelizar decirle a la persona que venga porque va a encontrar paz en el señor no es evangelizar decirle a la persona que venga porque el señor va a solucionar algunos problemas no es evangelizar decirle a la persona que venga porque así el señor podrá proveerle cosas materiales y hacer milagros en su vida no es evangelizar porque entonces la persona va a venir a jesús por panes y peces va a venir para sentirse mejor va a venir para tener paz va a venir para tener un milagro va a venir para tener soluciones familiar va a venir para tener solución a algunos problemas personales o llenar un vacío en su corazón pero no va a venir en arrepentimiento para salvación para que alguien se arrepienta primero debe reconocer que es un pecador para que alguien reconozca que es un pecador necesitamos mostrar su pecado para mostrar su pecado necesitamos presentar la ley cuando la ley es presentada al pecador no tienes que decirle todos los mandamientos pero cuando le presentas las escrituras le presentas la ley de dios el pecado reconoce que está en situación de culpabilidad delante de la ley luego le tienes que enseñar una cosa al pecador que por sus propios esfuerzos jamás va a poder cumplir toda la ley la biblia es clara y dice que nadie puede salvarse mediante la obediencia a la ley porque nadie puede cumplir toda la ley sólo cristo ha hecho eso cuando el pecador se reconoce como culpable y luego encima le enseñas que él jamás podrá cumplir toda la ley y salvarse a sí mismo el pecador entra contra un muro de desesperación en el cual ya no tiene salida y es entonces cuando llega la esperanza las buenas nuevas de salvación que obviamente tienen que ser precedidas por las malas noticias y es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios justo después llega la esperanza cristo jesús el que cumplió la ley a la perfección pudo satisfacer la justicia del padre y ahora aquellos que se arrepienten de sus pecados y ponen su fe en la obra perfecta de cristo en su muerte y en su gloriosa resurrección reciben mediante la fe justificación y ahora ellos les es imputada la justicia de cristo y son salvos entonces nosotros debemos entender que evangelizar es un mensaje que predicar el evangelio se trata de un mensaje arrepentidos y creed el evangelio arrepentidos y convertidos debemos aprender a separar lo que son métodos para atraer personas y evangelizar puedes atraer personas y tener la iglesia llena de gente que se siente bien con las actividades que se divierte con los muchos juegos que está contenta porque ha hecho un grupo de amigos maravilloso y no ser creyentes por eso muchos llegarán aquel día y dirán señor señor en tu nombre en tu nombre en tu nombre pero el señor les dirá apártate yo no te conocí tú que practicas la iniquidad practico la iniquidad eso significa que nunca me había arrepentido de mis pecados y seguía viviendo de la misma manera muchas personas fruto de la mala evangelización están en iglesias creyendo que son salvos cuando no lo son llamemos a las cosas por su nombre métodos para atraer gente y evangelismo son cosas diferentes nuestro llamado no es tanto a los métodos la biblia es clara nuestro llamado es ir y predicate el evangelio a toda criatura a ser discípulos de todas las naciones y bautizarlos ese es nuestro llamado como iglesia y te aseguro una cosa y termino con esto grábate lo que te voy a decir en el corazón si crees en el poder del espíritu santo no necesitas métodos para atraer personas yo creo que cuando pedro predicó lleno del espíritu santo después de haber recibido el espíritu santo el día de pentecostés hubo una conversión masiva de personas y no hubo ningún método para atraerlas así vemos a lo largo del libro de hechos más conversiones nunca habían métodos siempre era predicación de la palabra yo al menos creo que el poder del espíritu santo está presente cuando predicamos no necesitamos atraer gente con métodos el espíritu santo es suficientemente poderoso para salvar a cualquier pecador no necesitamos suavizar el mensaje y cambiarlo no necesitamos hacer un mensaje más atractivo para que el pecador le sea más fácil entrar por el mensaje no prediquemos el mensaje fiel a las escrituras y confiemos que el espíritu santo es poderoso para atraer a cualquier pecador al arrepentimiento si esa es su voluntad nosotros estamos aquí y también éramos pecadores con un corazón de piedra pero él nos quitó el corazón de piedra nos puso el corazón de carne y nos dio su espíritu para que andésemos en sus caminos si él hizo esa obra en nosotros a través de la predicación del evangelio no lo puede hacer con otros distingamos los métodos para atraer gente métodos como los que usan cualquier negocio o empresa sólo para atraer clientela a el predicar el evangelio la evangelización es llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación completo para que las personas realmente puedan ser salvas espero que este vídeo les sirva y les sirva muchas iglesias no estoy diciendo que quien está usando métodos son los peores del mundo cada uno tiene su pensamiento sobre eso yo tengo el mío y creo que queda bastante claro en este vídeo sin embargo si tú crees que es importante volver a recuperar el evangelismo fiel la predicación fiel de las escrituras y la manera fiel de evangelizar a los perdidos comparte este vídeo con más iglesias con más creyentes y que el señor nos vuelva a llevar a la sencillez de las escrituras donde ahí encontramos el método más poderoso para alcanzar a los perdidos predicar en el poder del espíritu santo de dios que la gracia y la paz de nuestro señor jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre recuerden que los amamos en el señor el señor jesucristo sea con el señor jesucristo sea con más de la gente que está haciendo comenta el